Se jugó la fecha número 11 del torneo de la primera B, esa que entrega a los primeros lugares la posibilidad de tener un punto invisible en los cuadrangulares. El torneo ya casi ha entrado en la recta final, así que la expectativa ha aumentado entre los seguidores de los equipos. Antes del juego de ayer, Real Cartagena tenía 19 puntos y la cuarto. Vale aclarar que aún le faltan los que recibirá los puntos tras el fallo de la comisión disciplinaria luego de evaluar la falta de Atlético de Cali, que en el juego pasado planilló de manera indebida al médico, ocasionándole la pérdida de los puntos y a la espera está que la de Mayor lo haga oficial en las próximas horas. Tras perder 2x1 ante Real Soacha, Real Cartagena sigue con los mismos 19 puntos en el cuarto lugar.